Hola amigos, porque si estas viendo este video probablemente eres mi amigo Si no me conoces yo soy Juve Ruiz, bienvenido a mi canal Hoy tenemos un video muy especial, hoy tenemos un invitado en el canal Bueno ya lo deben saber por el titulo, pero así comienza este video Bueno muchachos, estamos aquí con nadie mas y nada menos que con el crack José Andrés, el Brujo Martínez Brujo hermano, muchas gracias, bienvenido al canal, y gracias por aceptar la invitación Primero que todo, Brujo, que es para ti Sula Fútbol Club? Para mi Sula Fútbol Club es un honor, me dio la oportunidad de poder debutar en Fútbol Internacional Hace algo extraordinario porque muchas veces lo pensé, lo soñé y gracias a Dios lo pude lograr Y lograr hacerlo un buen torneo, pero no fue nada fácil, pues, debutar un campeonato internacional Claro, con la acción americana Bueno, te decía, debutaste en 2014, correcto? Con el Zulian no te lograste afianzar en ese equipo aunque terminaste siendo campeón en la categoría sub-20 Te fuiste a ULA, volviste a JBL, ahí si te afianzaste, fuiste capitán de JBL y volviste otra vez al club Pero ahora si como figura, como figura y terminaste siendo, bueno, ídolo de toda la afición El fútbol dándote revancha ¿Cómo fue esa experiencia de salir? Me imagino que querías estar siempre en Zulia, pero tuviste que salir y volver, cuéntale Bueno, la verdad que gracias a Dios pude quedar campeón y sub-20 Llevo una nueva técnica, no me dio la oportunidad, pero gracias a Dios me pude bajar los brazos Seguí confiando en mi talento y pude seguir afianzándome de un equipo que me dio la confianza que era el equipo de la club Y de ahí regresé a JBL, y duré en JBL tres años, gracias a Dios tres años, que subí al equipo un año y medio y fui a la primera división, que no es nada fácil Y bueno, y volví al club, de verdad que me abrió la cuerda en su vente, y gracias a Dios me trajeron Y pude responderle de la mejor manera, y creo que todavía es la hora y le respondí de la mejor manera No, estoy en la vida, con JBL te fue bien Yo recuerdo, bueno, tu trabajo es hacer goles, tu trabajo es defender, pero has marcado tres goles en tu carrera Recuerdo dos con JBL y uno con el Zul del torneo pasado Recuerdo los goles, puedes describir como fueron, le marcaste a Wilker Fariñe, se dice fácil No, el brujo le marcó a Wilker, no cualquiera le marca a Wilker Y bueno, gracias a Dios, ese es uno de los goles que más recuerdo, porque lo marqué al portero titular de la selección alto a Lorita Y bueno, recuerdo dos goles, ese y uno que marqué en la temporada pasada, que fue, se lo dediqué a la mamá de Pío, que estaba embarazada del mismo Y esos son uno de los dos goles que más recuerdo, gracias a Dios Por eso, estábamos en el estadio ese día, y me quedó todo en la cabeza Ahora vamos a hablar de Sudamericana, porque nosotros, quizás muchos no saben, pero estamos hablando con el líder de quite de toda Sudamérica Bueno, el de Copa Sudamericana Toda Sudamérica se enteró de algo Van a tener la pelota a menos que jueguen contra el Zulia, porque luego llega y se las quita, destacado ¿Qué se siente ver tu nombre hablando? Porque se está hablando en toda Sudamérica ¿Pero quién es este chamo que se las quita todo? Bueno, de verdad que para mí es un honor, porque hace un año y medio estaba diseñando un equipo Y fue diseñando un equipo, y fue... Y ahorita estoy en la boca de todos los periodistas y todos los comentaristas de televisión Y eso, gracias a Dios, me lo gané con trabajo, sacrificio Y gracias a mis compañeros, que me han ayudado mucho, me han fortalecido mucho mentalmente Y muchas gracias, porque ahí trabaja conmigo y me ayuda en muchas cosas Y eso es algo, para mí, muy agradable, porque estar entre los mejores quites De los mejores jugadores en quites de pelota en la Copa Internacional Sudamericana Y yo creo que es un honor para mí, porque nunca lo pensé y gracias a Dios lo estoy logrando ¿Y la selección, para cuándo? Yo tengo como un año pidiéndote para la selección, pero creo que este es el momento Estás esperando el llamado, te sientes preparado ya para entrar a la próxima convocatoria Que se viene, no sabemos si puedes estar ahí, yo espero que sí Bueno, con el favor de Dios, día tras día trabajo para eso Si no es ahorita, puede ser más adelante, pero estoy trabajando para eso Y con el favor de Dios, esperemos que pueda salir Si no, igual que sigo trabajando para mi mentalidad, el sacrificio Para así sea un... me llegue un llamado con el favor de Dios La última pregunta, esta me la sé, porque te escuché en otra entrevista ¿Por qué brujo? ¿De dónde salió ese apodo? Bueno, la verdad es que la puedo decir por mi padre, porque le hice un brujo Y como te digo, mi padre tiene una tía que son escritistas pues Y a raíz de eso a mi papá le pusieron el brujo y después a mi me pusieron el brujito Yo había leído que era porque hacían magia con la pelota No sé, yo lo leí ahí... Magia... Yo leí eso Magia no creo Pero yo leí que lo dijiste, pues bueno Yo lo leí, te lo aseguro Magia no creo, pero... Pero bueno, no hace lo que se puede No hace lo que se puede, claro Porque a pesar de lo que habíamos pasado antes de la Copa Ellos estuvieron ahí apoyándonos y agitándonos y eso es algo que hay que agradecer Y también que les pedimos regalarles esa bonita alegría que fue en la Copa Sudamericana Y eso es algo que uno tiene que estar agradecido por el apoyo que ellos nos dan partido tras partido Que no es fácil estar montado allá y estar en cada momento Papi, y contra Cologaria 53, yo iba a morir en la baja, ¿eh? Bueno, íbamos a morir nosotros, que estábamos allá, que corriamos cuatro horas Imagina, ya está parado y gritando Sí Y de verdad que, este... Le digo que nos sigan apoyando y alentando Que nosotros, partido tras partido, le vamos a estar regalando esa bonita alegría que se merece Bueno, Manu, muchas gracias por la entrevista, pero no te va a salvar de algo Yo, te voy a ser sincero Yo cuando pensé esto, yo digo, vamos a hacer un teto con brujo ¿Qué podemos hacer para que el brujo no me humille tanto? O sea, vamos a estar claros No es que soy mocho, pero de cualquiera de ustedes, papi, soy inválido Entonces yo digo, vamos a hacer unos penales, porque yo pensé, bueno, yo soy gordo Si la alquería es pequeña, puedo parar Me siento que aquí no hay alquerías pequeñas, así que creo que voy a ser igual humillada Pero vamos a hacer tres penales Si yo te atajo uno, te gané, brujo Te gané, tienes que meter los tres Si te atajo uno, te gané ¿Aceptáis el reto? Claro, claro Dale pues Si le atajo un penal al brujo, me retiro de YouTube Lo que el brujo no sé es que a mí me llaman El Leo Morales de YouTube Pero no porque pago mucho, papi, sino porque estoy un poquito gordo Como Leo Pero vea por ya tú ahí, para el cita A más en tu vida va para eso, papi It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place Muchas gracias Bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy Brujo Martínez, ídolo en Zulia Si te gustó este video no olvides comentar, darle like, suscribirte Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!